Súper emocionante, súper emotiva, acá conteniendo las lágrimas, la verdad, muy conmovidos porque la verdad que esto superó nuestras expectativas, ver el fruto de todo el trabajo de nuestros chicos, que muestren tanto amor por la comunidad, que sean tan solidarios, la verdad, eso nos llena el alma. Veo mucho cuerpo docente y chicos volcados acá. Totalmente. Sí, totalmente. Realmente es, como dice Roxana, una alegría del alma porque ver tanta juventud donando sangre y comprometido con la donación de sangre nos garantiza el futuro, que es lo que estamos necesitando. Los jóvenes comprometidos con la donación de sangre voluntaria, por supuesto, con los docentes y la educación acompañando, que es fundamental, y sus familias que también. Y las autoridades del colegio también que han permitido todo esto, hecho por los chicos. Nunca he visto tanta promoción, tanta fuerza, tanto entusiasmo y los detalles, ahora después, cuando hagas el recorrido, han tenido en cuenta cada detalle, cada cosa, y realmente es admirable. Admirable. Mucho tiempo de trabajo esto, ¿no? Y todo el año. Bueno, en realidad empezamos el año pasado con reuniones ya, lo veníamos proyectando, vinimos organizando cada una de las actividades. Entonces, acá les contamos que cada vez que viene alguien que dona la primera vez, festejamos. Y la verdad que estuvimos todo el día así, porque nos llamó poderosamente la atención, no sé, Sara, la cantidad de gente que vino a donar por primera vez. Gente de nuestra edad que no había donado nunca, porque pensaba que no podía donar. Muchos mitos, ¿no? Sí, muchos. Pero los chicos, bueno, han derribado con su campaña, con su promoción, derribando mitos continuamente. Y además, ya te han demostrado una alegría trabajando. Y ahora acá también. Es, viste que siempre en todas las colectas voluntarias, siempre te digo que es un clima especial, que es un clima de familiar, de alegría. bailan, cantan, van, bien. Pero esta creo que es única y, por supuesto, tan excelente que la vamos a repicar en otros colegios y la vamos a hacer conocer en otros lugares, porque es admirable. Ya lo dije muchas veces, pero es así como estamos y como dice Rosana, al borde de las lágrimas, porque ver tanta juventud comprometida con la donación de sangre voluntaria, te llega al alma. Y además, lo lindo es que nosotros, como adultos, a veces decimos, uy, los chicos viven una burbuja, los chicos viven metidos en el celular, viven metidos en las redes sociales, no sé. Te decimos un montón de cosas y la verdad que con esto han demostrado que están mucho más de lo que nosotros creemos. Sí, sí. Y que además, lo que a mí me llamó la atención es que uno, cuando hace un proyecto en la escuela, es como que manejan energías como que fluctúan. Y no, la verdad que es como que cada vez tienen más energía, ya nos sorprenden totalmente. Tienen todo, como dice ella, en cada detalle y sorpresa. Nos sorprenden a cada rato y hacen cosas a escondidas, sorpresa, y nos viven sorprendiendo y es una cosa maravillosa. Sí, sí, sí. ¿Debería que a futuro sea que esto quede anualmente, en el mes? Sí, sí, la idea es, no, además el proyecto es de ellos, ellos dijeron, es nuestro proyecto el año que viene y lo seguimos, son alumnos del cuarto año. Lo siguen en quinto, lo siguen en sexto y que después veremos a quién se lo dejan porque nos cuidan como oro. Que nos contacten al servicio de hemoterapia del hospital, que lo busquen en las redes sociales y que pueden donar todo el año. No hace falta que sea una colecta. Sí, no solamente por eso, son estas colectas que tienen su impronta especial, pero que sí, los esperamos todo el año, estamos todo el año para recibirlos y necesitamos donantes voluntarios. Y bueno, ya voy adelantando el saludo para el 9 de noviembre, que por supuesto los esperamos, que es el Día Nacional del Donante de Sangre Voluntario. Gracias. Gracias.